Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente? Sean bienvenidos a otro episodio más del canal. El día de hoy pues tenemos una breve explicación de más o menos cómo fue el desarrollo del equipito que llevamos al International Challenge del fin de semana que pasó y que originalmente era para el torneíto de Victory Road del mes de abril, que sin embargo pues me terminé perdiendo ya que no hice el check-in a tiempo el día del check-in del torneo. Cositas que pasan, pero bueno. Este, bien, entonces semanas previo a ello estuve jugando en Twitch con un equipo de Giratina, luego estuve jugando con un equipo de Dialga y eran como que cositas simplemente así, como que for fun, testeando conceptos, aunque el de Dialga sí me gustó bastante, en toda honestidad. Ese creo que sí le metí también sus jueguitos en Showdown y demás y todo. De hecho el de Giratina tal vez al que más equipos, más jueguitos le metí para hacerlo funcionar a la medida que se pueda, pero bueno, es un poke bastante problemático. Pero de todas maneras ahí tuvo sus resultaditos decentes en Ladder. Y bien, pues entonces ya una semana previo al Victory Road fue como... Bien, debería tal vez trabajar en algo ya más serio para el torneo. Entonces, viendo cara un poquito al meta, estaba pensando en llevar algo con Palkia o de repente llevar algo con Reshiram, que es otro poke que me pareció... Se le para bastante bien al denominado Rynia Sun, que es el equipito de Sardom, Sassian, Gastron, Incy y Grimsdarl, que vemos pues en gran parte de los días. Entonces, estuve trabajando algo con ello, fuera de cámaras, al menos en lo poquito de tiempo que se da la oportunidad. Estuve jugando con Reshiram y me gustó bastante el concepto. Estuve jugando también una versión de Sassian, Cali, Rex, Tundrus, Gastron, Rila, que es otro, bueno, otro dúo bastante consistente, otro restricted dúo bastante consistente que se ha visto últimamente, como buena respuesta al ya mencionado Rynia Sun de acá. Y pues nada, entonces estuve probando estos animalitos de aquí. Luego me llamó la atención dos cosas, pues la primera es que Crazy Mix de Venezuela tuvo un muy buen resultado con estos animalitos, Cali, Rex, Ogre, Wissing. Y eso me lo hizo notar pues un amigo local de aquí del país, Pierre, si es que está bien sucedido, saluditos, crack. Quien también pues estuvo piloteando exactamente los mismos monitos muchos meses antes, prácticamente al inicio de la serie. Pero como que yendo desde ese entonces hasta el momento, han habido obviamente bastantes cambios en el meta. Entonces si hay un punto en el que en este rato Wissing, Cali, Rex, Ogre se acomoda bastante bien, es tal vez ahora. Entonces una de las razones pues mismo por las cuales el buen resultado de Crazy Mix, muy aparte, claro, ser un buen jugador, es que también tomó una carta muy certera en cuanto al meta que se está jugando en este rato. Entonces Wissing es un poke que curiosamente desmantela en gran cantidad a los integrantes del equipito de Sol de turno. Así que me animé también a estarle dando su testeo respectivo y le fue excelente. Sin embargo, ya pues llegó el día del Victory Road como tal. Y fue como, ok, y ahora pues qué onda, ¿no? O sea, claro, lo de Wissing fue previo, fue después del Victory Road, pero hasta ahí estaba con Reshram y amiguitos y también estaba pensando en el mismito equipo de Sol de turno. Pero dije, no, esto va a estar bastante chequeado para el torneo y más aún para el International Challenge, entonces tengo que trabajar algo diferente, tal vez algo que le ponga mejor cara a ello o, bueno, que se se vuelva bien en un aspecto general. Entonces las cartas sobre la mesa estaban entre Calyrex Tialga, Palkia Zacian o de lleno este Zacian Calyrex. Y no sé, como no hubo mucho tiempo de darle un testeo grande a los monitos, tanto como me gustaría como por estar conforme y llevarlos a un torneo, llegó la noche previo al evento y fue como, ok, todavía no tenemos equipo, así que qué procede. Entonces decidí aplicar algo que normalmente suelo hacer en situaciones así, donde tengo poco tiempo de testeo. Simplemente lo que hago es observar todo lo que he testeado hasta el momento, ver también monitos con los que me haya llevado bien previos a esas fechas, es decir, con los que ya tenga un nivel de consistencia y entendimiento bueno, y tratar como que armar algo en eso. Entonces la noche previo al Victory Road es justamente lo que termina siendo. Entonces de ahí es donde sale la idea de Zacian o Grey Incidentity Dragapult LX, que es como que un concepto un poquito mezclado entre todas las cosillas que vine viendo. Me gustó bastante el tema de la versión de aquí, de Zacian Calyrex Indity. Me gustó mucho el Ghost Typing e Indity juntos, entonces ese es un concepto que quise rescatar, pero a la vez estaba pensando, vale, quiero tener algo que sea consistente de por sí, que no vaya a tener muchos problemas al rato de testear y con lo que ella ya ha trabajado antes. Ella ha trabajado antes con Zacianogre por igual. Entonces dije, ok, podríamos haber algo entre Zacianogre. Indity es un excelente Pokémon para detener cositas molestosas que pueda hacer Grimstar, que pueda hacer otros Pranks de turno, como son el mismo Tundurus Pranks, que ya no se lo ve tanto, pero de todas maneras aparece por allí cada ocasión, por aquí y allá, ¿no? Y bueno, pues muy aparte, son un, no digamos check, pero sí es un Poké bastante molestoso para Calyrex, ya que no lo puede tocar con ninguno de sus dos Stabs, entonces Indity es una molestia para ese animalito. Y es de los pocos Pokés que también puede sobrevivir prácticamente todo por el lado especial y casi todo por el lado físico también. Entonces es una excelente redirección que, como digo, por su terreno, pues, neutraliza alguna de las cositas que Grimstar le puede hacer a tu equipo. No va a detener que tire pantallas, obviamente, pero sí va a detener que tire un Spirit Break, perdón, este, un Scuddy Face, un Fake Tears, un Thunder Wave, cosas por el estilo, voy a hacer el mismo trick, ¿vale? Entonces rescaté el concepto de fantasmita Indity, y en ese estaba pensando en cómo meterlo, o sea, cómo forzar el estilo de fantasmas sin que, bueno, pues tenga que meter obligadamente a Calyrex por acá. O sea, que no quería trabajar con Calyrex, quería ir con algo un poquito más sólido, a mi parecer. O sea, Calyrex es muy sólido, pero no exactamente, no le tengo como que tanta práctica al monito como para aventarme a un torneo de esa magnitud. Entonces dije, vale, me voy con Sosenora, que es como que lo más seguro para mí. Ahora, de los juegos que estuve, pues, teniendo, más allá de eso, me gustó otro concepto también, y es este, el de, el mismo LX chalequito. Ya vamos a entrar un poquito más en el porqué de ello. Incygat obviamente no puede faltar, pero los juegos de TR, Zacian Ogre, Incy son muy buenos para lidiar con esos juegos de TR, especialmente si hay un Zacian Substitute pasiéndose por allí. Pero aún necesitaba algo que le ponga cara a Sart, al Charizard de los equipitos de Groudon y amigos, porque LX, si bien es cierto, lo hace. Con ese doble Ground Type que hay de por allí, no es algo que realmente quieras aventar así nada más. Entonces, viendo un poquito atrás con la práctica de Dialga, la práctica de Dialga, Calyrex, la práctica con Palkia, la práctica con el mismo Reshiram, dijo que el patrón aquí es Dragon Type. Dragon Type se le para bastante bien a Sart, por buenas razones, justamente contra Groudon por igual. Puede hacer que disminuya su ataque con un Max Dragoncito y cosas por el estilo. Entonces, vale, tal vez necesito algo que sea un poquito más veloz. Obviamente más veloz que Reshiram, más veloz que Palkia, más veloz que Dialga, porque incluso Palkia entra en Speedtide con Charizard en el peor de los casos. Y eso es algo que no queremos arriesgar. Entonces, necesito algo que también borre al Molusco, necesito algo que escale bien con el resto de compañeritos. Y si es que puede aportar de cierta forma el juego con Zacian, bienvenido sea. Entonces, lo primero que se viene a la mente, obviamente, es, bueno, Calyrex aporta bastante al juego de Zacian. Tienes una ofensiva especial bastante buena. Puede quemar otro Zacian y otros Groudon con Willowiz. Puede hacerle Snarl a Charizard. Pero, vuelvo, no quería trabajar con Calyrex en esta ocasión. Entonces, vale, tenemos Zacianogre, tenemos Indiri, tenemos Selec. Y entonces fue como, mmm, ¿qué tal Dragita? Draga Indiri no son ningunos desconocidos. Ya los hemos visto en otras series anteriormente. Y pues, vaya que la hacen bastante bien. Entonces, dije, está bien, podríamos optar a por ello. El torneo iba a ser en Close Team Sheet. Es decir, no, a diferencia de otras ocasiones, no es que vas a tener el rival y tú van a tener la misma, la información de la mano, de qué movimientos y objetos llevan tus monitos. Entonces, también está ese pequeño factor sorpresa similar al que te topas en un juego de ladder. Así que, dije, bueno, podría explotar un poquito ese concepto de Indiri, Dragapult, con un Dragondance, Dragapult. Un turno vago bien puesto de Dragondance y Dragapult simplemente comienza a barrer. Entonces, bueno, eso es algo que podríamos aprovechar. Y pues, bueno, obviamente el LQ físico. Entonces, también como quería ver qué estaba preparando para el Victory Road, perdón, para el International Challenge de la semana siguiente, dijo que podría ser un buen concepto que trabajar. En ese entonces no estaba todavía seguro si quería llevar el LQ físico o... Perdón, LQ chaleco o LQ sash. Si quería llevar LQ físico, eso sería un hecho. Porque hay situaciones también donde Dragapult no es tan agradable que venga. Entre ellas destacan los jueguitos de LQ Calirrex que puedan aparecer por parte del rival. Apostarle un Speed Tide de LQ, que de hecho es una de las cosas por las que muchas veces me tentó llevarlo a Scarf. Y creo que tal vez sí sería el único cambio que le haría al equipo llevar LQ Scarf. Este, para arreglar un poquito esos temas de LQ Dragapult contra LQ Calirrex rivales, ya que muchas veces eso se define un Speed Tide y no me gusta apostar los Speed Tides. Entonces, decidí hacerlo, mantenerlo por ahora al menos como una versión de chaleco que se le pueda parar bastante bien a ambos, tanto LQ como Calirrex. En lo que se le da un buffo de velocidad vago por ahí al Zacian y algo se puede hacer desde ahí en adelante, ¿no? Entonces, está como que planteado principalmente para este tipo de situaciones, al igual que los de Kyber Torneirus. Bueno, pues abrir algo plan LQ Inidi ya te deja bastante adelante contra Torneirus Kyogre porque, bueno, pues es otro matchup donde Dragapult también lo puede hacer bien, pero si el rival está jugando LQ perdón, este Kyogre a Torneirus Calirrex en lugar de Kyogre a Torneirus Zacian, entonces la ruta a tomar, pues ahí sería LQ, ya no sería Dragapult. Es de cierta forma también agradable tener ese animalito en los matchups contra Ibeltal, hablando específicamente de situaciones Ibeltal Life Orb con LQ, bueno, LQ haciendo LQ cositas. Es otro muy buen poke que mantener con el chalequito de la mano el Zacian, el Ogre y el propio Incy, como que ver hacia dónde, hacia qué ruta quiere tomar el Ibeltal de turno y pues irlo trabajando desde allí. Entonces, este Indie me gustó, es un gran pilar del equipo para tanto Zacian, Ogre como Dragapult que son tres pokés que no diría que dependen necesariamente de su velocidad, pero sí es un gran nicho que tienen a favor. Uno de ellos incluso escala en la misma, entonces que cositas como Grimsnerly, su Scariface o peor aún un Thunderwave vago no los vaya a tocar, es algo bastante agradable que tener. Se generan bastantes mindgames de baiteo, en ocasiones abriendo algo como el Equi Ogre o Draga Ogre, en situaciones de Grimsnerl mismo que de repente quieren tirar un Fake Out, quieren tirar un Scariface, quieren tirar un Thunderwave, entra Indie en Switch y Cajor pues simplemente los bañó. O sea, son conceptos simples, básicos, puestos nada más, o sea, planes de juego netamente basados en bait, en señuelos que le ponemos al rival y pues es que pican, pican por ello y genial. Entonces, sí, de ahí pues en cuanto a los sets como tal, o sea, de los monitos pues, decidí optar por Secret of Arsasian ya que la única cosa con la que realmente puedo tocar a Ferron sería él y bueno, pues lo único daño especial del equipo se resume a Kyogre, entonces no quiero apostar en una situación en la cual a un Ferrito vago por allí nos termina haciendo el juego. Entonces, sí, Secret of Arsasian, Substitute para extender ventajas y extender un buen control en el tablero en situaciones de Trick Room, rivales, ya que Palkia, Calyrex, Yellow y Indity, Among Us pueden ser unos amiguitos bastante problemáticos. Entonces, tener un Substitute vago por allí y el Parish del Insi con los Googles para ignorar a los efectitos del Among Us, tal vez hasta la misma Indity para hacer un pequeño chip damage por allí y por allá, que no, ya que con la Psychic Seed puede vivir prácticamente todo lo que le voten por el espectro especial que no sea mi Veldal. Creo que eso lo resume bastante bien. Puedes vivir Kyogre, puedes vivir L.E.K. Max, por el lado físico puedes vivir Assassin sin Intimidate, o sea, Indity es todo un tanquecito y eso es una de las cosas que más me gustó, ya que muy aparte pues del Psychic Surge, que como vuelvo y repito, el terreno te ayuda bastante a que no tengas que preocuparte mucho tempranamente cosas como un Scudgy Face o Thunder Wave de Grimsner. Y creo que se nota bastante el énfasis que tengo en ese Poké, es un Poké que deben de respetar bastante por lo disruptivo que puede ser. Pero sí, muy aparte de ello, la Indity, o aparte de su terreno y su habilidad con la Semillita Psychic Seed que le guste a la defensa especial y bueno, las estadísticas que ya por sí se maneja, tanquea prácticamente todo lo que no sea mi Veldal, Worshift. Eso es todo. Eso es todo en cuanto a Indity. Entonces, compañero de Helping Hand, Helping Hand con Zacian, con Ogri, con Dragapult y hasta con el mismo L.E.K. físico, es una locura total. Hay situaciones en las que simplemente borran monitos. O sea, si tú tienes un Gastron enfrente y tienes la intención, tienes la intuición que él va a tirarte ya un Helping Hand, Max Fantasmic, no fuimos. Eso fue todo. Hasta ahí llegó el Molusco. Pero sí. Entonces, Substitute Zacian con ello. Ahora, en cuanto a la repartición al Zacian, lo decidí mantener con el 202 que habitualmente suelo llevar en Zacian. Ahora sentí que era mucho más necesario porque estaría llevando Dragapult. ¿Por qué? Habrán situaciones donde Zacian rivales especialmente en un escenario Biotri como sería en el Victory Road que también aplica de todas maneras en juegos de ladder. Me gustaría mucho saber si mi Zacian es más veloz que el Zacian rival. ¿Por qué? Si mi Zacian es más veloz que el Zacian rival, automáticamente Dragapult lo es. ¿Ya? Entonces, si el Zacian que yo tengo enfrente es más lento, este... eso significaría que es un Zacian adamant y Draguita puede producir un poco más de tranquilidad en un juego 2, en un juego 3 o de Genosis que lo llevo en un juego tarde o en ese mismo juego 1. Más no tener que jugar tanto con ese recelo de tengo que intimidarlo o tener la redirección para que Dragapult no explote contra un Zacian. Entonces, da un poquito más de confort. Repartición, 192 HP, nada más. Aunque esto se puede estar a 193 por el Substitute. Pero le quise dejar el valor par de 210 de ataque para que escale mejor con su misma habilidad. La Vallenita, solamente IVs suficientes para poder sobrevivir el Playrock de un Zacian adamant el 93% de las veces. Hay un rolcito 6.3 que termine de darte el One Hit que llevo. Si es que es adamant 252. Pero no quise complicarme mucho porque como digo era un equipo netamente experimental y solamente quería que viviera algo en particular porque de todas formas sentí que estaba bastante cómodo al tener Incy y Niddy. O sea, tengo la redirección y demás y Kyber ya de por sí es un tanque especial. Entonces, como que mi enfoque principal sería que tanquee bien ese espectro físico nada más de esa una cosita en particular. Ahí pues el Incy gato enfocado en la defensa física de tal forma que vive el secret de un Zacian que no esté intimidado por cosas de la vida. Aventarnos el Parin Shot antes de que esté, bueno, después de que esté nos golpee pero sin que nos debilite por supuesto. 84 velocidad que es un benchmark habitual que suelo llevar en Incy. Me gusta mucho porque dentro de TR situaciones de TR donde este es el Incy gato sabemos que al menos que el Kyber o el Ground que tengamos enfrente sean Iron Ball siempre vamos a ser más veloces que ellos y vamos a poder desaventar el Parin Shot de turno antes de que estos se muevan. La Indy, pues como ya comenté con el Zed que vive prácticamente lo que sea que no se nivelta al Warship no hay mucha explicación realmente que dar de ello. Expanding para Cheap Damage aunque estentador a veces el Shadow Ball Helping Hand Follow Me Protect full utilidad al igual que el Incy con el Parin Shot Taunt y las gafitas para los juegos de Among Us, Kali, Rex Palke que ya comentaba hace un momento. Dragapult pues este si no tiene nada de ciencia es 252 o 252 necesito algo que pegue veloz que pegue fuerte y obviamente que pueda pues aprovechar su habilidad que no lo puede intimidar no le pueden dropear velocidad ni nada por el estilo y que con el juego de Dragondance pues simplemente escale un más junto con IndyD o sea un Dragondance Dragapult luego que maxee Helping Hand y un Max Phantasma Life Orb a más uno es una barbaridad. Muy pocas cosas pueden vivir eso o el Max Drake este con Helping Hand Life Orb a más uno entonces me pareció que es algo que funciona muy bien en un juego uno de un Best of Three al igual que en un juego de Ladder porque puedes sacar una ventaja temprana inmediatamente si es que haces el setup correctamente. Muy poca muy poco counterplay para ello si te agarra desprevenido y pues dejas una situación de limpiar nada más con Ogry con Sarshan en Late nada más. Ahora el LX Life este chalequito tenemos Wild Charge Assurance Bounce y Electroweb como movimientos los tres primeros obviamente físicos Wild Charge un Max Lightning por el lado físico le pega muy bien a Kyogre le pega bastante bien a Palkia por igual el Assurance tiene una sinergia interesante y que de hecho pues esto es algo que va de la mano con el concepto de Ogre Calyrex que estuve jugando en otro equipo y es que Max Darkness pues obviamente te dropea la defensa especial al rival junto con el Ogre es como que estuvieras pegando con un Spex o sea tras dropearle la defensa especial como que la vallita vaya a pegar con un Choice Spex y pues más el Mystic Water pega una barbaridad aparte de ello pues poderle pegar a Calyrex de una manera que sabes que lo va a one shotear es bastante bueno hablando del Calyrex Fantasma eso sí el hielito no ese no lo toquen con ese movimiento Dark Bounce obviamente para que tenga acceso a Max Earth una de las cosas que me gustó del Equifísico a diferencia del Equifísico que tiene acceso también a Max Trek como control de velocidad por medio de Hyper Beam este es que hay juegos donde si el equipo se ve muy vulnerable a Kyogre es tan simple como abrir el Equifísico Max Earth Streams Paut a todo y eso fue todo eso fue todo Earth Streams Pautcito vago por ahí y ya entonces sí no vi ninguna necesidad de por qué no tener acceso a ello o sea es un equipo que se inclina bastante a tener juegos rápidos en lo posible tener juegos este donde se pueda capitalizar en ciertos errores y buildeo el rival de ser posible por igual pero que también mantenga cierta consistencia en cuanto a control de juego estamos hablando por ello el Sub-Sassion por ello el In-C por ello la Indie cositas así y obviamente Electro que pues no puede faltar ahora en cuanto a repartición el LQ vive el Playrock de un Sassion Adamant al igual que el Chalequito junto con el Poco de HP y el Poco de Investment en Defensa Especial le permite también tanquear cositas como este hablando cuando está en Dynamax tanquear cositas como el Spout de un Kyogre poder tener por debajo de 50% daño de Astral de Calyrex cositas que normalmente serían de 2-Hit-K-Yo o incluso de 1-Hit-K-Yo poderlas manejar de esta manera un poquito diferente un poquito más inclinada a darles esos Zen de juego sacrificando el Protect pero a la vez pues evitando que sea one-shoteable por así decirlo cosas como Max Geyser de Ogre eso si no lo vas a vivir decriendo a menos que no esté en Lluvia la Vallenita claro está el Wildfire de Charizard tampoco lo vas a vivir si está en Sol pero de ahí cositas como Ibeltal cositas como el Spout de Ogre cositas como el Astral de Calyrex y así incluso hasta Palkia todas esas cositas si las puedes sobrevivir entonces me gustó bastante el desempeño del A.B.L.K.I. de esa manera como digo sentí que era la herramienta perfecta en el equipo ya que hay juegos de Draga hay juegos de Lecky y ambos pues tienen el mismo propósito de hacer escalar en velocidad a sus compañeritos pegar fuerte en el espectro respectivo y bueno ante la situación respectiva que tengan enfrente y pues darle esos bufos de velocidad a la Vallenita o en su defecto quitarse esas cosas molestosas para la Vallenita correcto y bueno pues entonces como digo es un concepto de equipo que no es nada nuevo ni tampoco nada rebuscado pero si une algunos pilares de equipos que he estado jugando recientemente los mezcla de una forma que tengan sinergico y coherencia en cuanto a los planes de juego entre sí y también pues se apega a algo que ya he jugado previamente y fue pues como que la apuesta que quería hacer tanto para el Victory Route como para el International entonces que sea adaptable tanto a B.O.3 como B.O.1 y bueno eso me gustó bastante no pude jugar lamentablemente el Victory Route ya que como digo armé el equipo a las 12 y eso es hasta triste porque armé el equipo a las 12 de la noche el día previo al torneo los dejé armados en consola cerca de 2 de la mañana ya me fui a dormir y me despierto a las 8 de la mañana a hacer el check-in 8 y 15 y resulta que el check-in había cerrado 15 minutos previo y entonces nada que hacer pero igualmente quise darles pues su vuelta para lo que fue el Victory Route y perdón para el International Challenge y les fue bastante bien tuvimos creo que solamente 4 o 5 derrotas de los 26 juegos que jugamos quedaron otros cerca de 20 juegos más por jugar creo que si hubiesen llegado un poquito más alto si hubiesen llegado tal vez a 1800 este en rating pero bueno el día domingo no pude jugar por cosas de la vida tampoco entonces pues ni modo cositas que pasan pero bien entonces esa es como que una breve explicación no trato de entrar mucho en detalles porque la verdad es que no es que hay algo wow así totalmente nuevo o algo por el estilo eso lo dejamos más para otros equipos que si lo hemos hecho pues o sea con muchísimo 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 más esteo que han tenido un proceso de pulir así porque este de aquí básicamente fue una recopilación de un poquito de conceptos diferentes y ahí está ajustadito como para que tengan coherencia al realizar los planes de juego entonces como que es más adaptado a mí que realmente buscar pues este un concepto nuevo o que el equipo en sí tenga una sinergia inmensa e incomparable a cualquier otra versión pues no entonces que sea como que la última última versión no esta no es la última versión de este equipo necesita bastante testeo porque básicamente su único testeo fueron los juegos del International Challenge pero bien este a ver vámonos ahora por acá creo que estaría aquí si ahí está ahí está el código de préstamo de estos niños entonces para que ustedes también les den su rodita si así lo desean este es un equipo bastante entretenido de jugar la verdad los únicos matchups molestosos que pueden aparecer por allí son situaciones de Ibeltal Palkia que es súper rebuscado que aparezca Ibeltal este Kyogre ese más que todo es un poco raro porque como que dependes mucho del equipo pero generalmente suelen ir acompañados que de Landrus o algún Among Us y eso lo complica un poquito este y Palkia Calirrex Ice junto con Among Us y Indie ese si es muy 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 problemático entonces es tal vez el que más ojito hay que tener ¿no? entonces bueno espero pues de todas maneras les sea entretenido por ustedes jugarlo de repente si se animan este es el equipito que como digo lleve al International Challenge que hubiese llevado al Victory Road pero bueno ahora pues estaremos con este equipito tal vez un par de días más aquí hasta el viernes el sábado tentativamente tendremos un análisis un poco que me llama mucho la atención si es que así el tiempo lo permite y pues el día lunes tal vez con otro equipito más entonces bien por ahora pues vamos a echarle unos dos jueguitos más a este equipillo un jueguito lo que alcance el tiempo y pues nada espero que sea la grada de ustedes entonces los dejo con el código de préstamo y vámonos para los combatitos y entonces tenemos un japonesito con dialga y duraludon y cartana vaya duraludon cartana whimsicott ayuger e ibeltal ok 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 no es no son duraludon para empezar no es un animalito tan común en esta serie así que es bastante interesante verlo por acá tenemos juego de whims entonces por mucho que me gustaría aventar el equiogre si no no saldría tan bien eso mimsicott kyber podría ser una posibilidad por parte del chico creo que el equiogre o sea el equiogre lo hace decente siempre y cuando no habrá cartana el muchacho o que abre y eso es lo que lo vuelve problemático el duraludon ahí también me deja pensando dos veces realmente hacia donde quiere llevar el juego el chico no me gusta la idea de indiri insi normalmente sería ante un juego de whimsicott algo como de drag a indiri pero también con el si beltal está medio complicado está complicado abrirle a este muchacho porque tiene varias cosas que condicionan como medio equipo a la vez podría ser lo más sano tal vez el equiogre o el equi insi pero no ir en plan el este airstream y water spout sino solamente para buscar una situación de bait por parte de él y ver qué pasa pero aún así está raro aún así está raro entonces veamos qué decía abrir el muchacho cómo 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 decide trabajar esto a ver bien tenemos entonces a cartana y ogre ni tan malo de todas formas ni tan malo de todas formas o sea si bien tu electrowebs spout no en plan ni siquiera airstream de todas maneras es bastante daño el que se llevaría el cartana y no es que exactamente tenga opciones de switch tan poco atrás con el x seguiríamos siendo más veloz que dicho cartana de todas formas o ya se que el mismo ogre entonces creo que no pierdo mucho ahora no es el lead que está esperando por parte de él así que lo tomaré no quiero hacer max lining tampoco al ogre de él porque sería pedir a gritos que algo salga mal no este que mande al andrus en ese slot es muy probable aunque también depende pues que quiera hacer no ok tal vez no olvídenlo creo que eso debería ser todo para el cartana del chico este es su propio kaiver que se va a llevar un daño muy muy grosero con esto de aquí cartanita podría ser chaleco tener la resistencia y todo ahora eso es scarf pobre ok retiro lo dicho puede que cartana sirve un turno más bien puede que sí porque el daño que ya recibió el spout por el spout este ya no va a tener full damage no si se lo llevo igual ok todo un carrusel de emociones hasta ahora este primer turno de juego pero bien ahí va ahí va supongo que debería entrar whimsicott ahora así que vallenita scarf vallenita scarf y cartana ya está el andrus ya él me parece que no está no no ha observado que hay una posibilidad de airstream aquí entonces creo que lo vamos a tomar nosotros no soy fan de maxiar a monitos que ya están por caer pero tampoco es que tengamos más opciones de max y aquí un spout bien puesto con airstream debería llevarnos bastante lejos es hasta tentador aventárselo al logre solamente para garantizar el knockout y saben que creo que lo vamos a hacer así porque el ogre ya reveló que es scarf entonces sí vamos a por ello este su landrus debería estar maxiando por igual tal vez aventare stream en este rato quiero creer que si el lx se lleva al coyote en el rumbo en el que está le cae el single target water spout al landrus y eso debería ser más que suficiente para llevárselo entonces sí vamos a ver que le caiga solamente el spout al landrus sería fantástico ya que creo que incluso si maxee se lo terminaría llevando otra cuestión que analizar es si el yo creo que va a ir atrás del kyber en este momento no atrás del rey el x y si es así pues es fantástico porque significa que el bombillo tiene un turno más que un turno más para andar paseándose por aquí y es todo lo que necesitamos entonces max landito sí señor y veamos el stream por acá se lo termina llevar no a duras penas logra mantenerse allí pero de todas maneras de todo caso el kyber sí se lo lleva también a la vallenita entonces eso no es malo para nosotros y es un buen daño amplio en el landrus de todas formas casi que el knockout incluso dios mío y eso que está tocado la vallenita vale ahora quake no se aventó al ercim eso probablemente al eleki de hecho al ogre mismo uff y al oque dura y la vallenita ahí muy bien muy bien este he de asumir que ahora entra pues el nivel el nivel tal debería estar entrando al nivel tal aventar soccer ponch al eleki tal vez sería ¿no? como que la opción más probable ahí sorpresivamente un se puede perder si yo aviento el ercim acá y mando al lindsey gato no creo que sea como que la mejor de las opciones porque creo que de todas formas no vivimos el soccer punch así lo intimida el nivel tal pero supongo que es mejor que no intentarlo vamos a ver es mejor no intentarlo pero si estoy seguro que se viene un soccer punch por parte el nivel debería tener o no a ver aunque saben que de hecho yo creo que no o si si lo tiene ok está bien y no no vivió está bien está bien el x y ahora se aventó airstream o se aventó quake se metió otro airstream ok está bien quiso darle otra vez el pujo velocidad del animalito lo cual está bien podemos mandar a sasian entonces en el slot que está libre y mandar a la ballenita caer en todo caso y como que tratar de trabajar algo desde allí entonces venga el sasian por acá fakeout creo que no se puede llevar a landito en el rango en el que está ya voy a chequear otra vez pero estoy casi convencido de que no a ver no eso no es rango de fakeout cuando esté chiquito sí pero grande ahorita mientras no o sea mandemos al logre nada más a caer protecto con el sasian tenemos luego el fakeout limpio otra vez y algo podemos hacer contra el ibeltal y el landurus que tenemos enfrente a ver entonces venga pues va allí otra vez ballenita venga un protect por acá listo y viene el quake hacia el sasian me imagino correcto ya y ahora pues con que le tiren cualquier cosita al kyogre deberíamos estar bien imagino que se fue por oblivion wing ese de lado es como que lo que mejor le puede dar algo ahorita y si se lo oblivion wing vale entonces oblivion soccer punch debería tener foul play al ibeltal por igual eso no es tan agradable para sasian pero podría ser peor de todas formas entonces si venga por acá ahora el foul play que le quite el ibeltal le hagan el sasian debería ser cerca del 50% de hp significa que tenemos como que dos turnos para trabajar con foul play ese y el siguiente y ahorita como el ibeltal es más veloz pues que el sasian estamos a dos foul play decaer entonces sería behemoth y fake out en el un animalito ah no esperen está más uno nomás oh si está más uno nada más ok puede existe la posibilidad que sea más lento que pero lo dudo entonces venga el fake out vivimos de acá que no tenga el protector landros es todo nice no lo tiene y bueno pues ahora si está en rango de fake out y cayó ahora se viene el foul play al perrito ok ya era tentado a tirar el substitute pero no estaba seguro de que realmente sea lo que quisiera buscar como que quiero buscar el daño aquí pues no entonces un behemoth bien puesto y tengo que checar cuántos oh genial ya que terminó la lluvia muy bien entonces debería ser flare leads y behemoths y creo que eso no saca el juego ahora sí porque el ibeltal no debería poder tanquear ambas cosas o sea igualmente él tiene que decidir hacia dónde pegar pues no solamente puede cubrir a uno de los dos en ese momento y el que no en teoría se lo lleva el que no cubre en teoría se lo lleva o sea por otro foul play listo tentador el protect pero si él dividía objetivos y si iba por el oblivion wing en este turno en el incy creo que perdíamos entonces valía la pena empujar nomás por el flare leads y el behemoth algo le tenía que pegar básicamente ¿no? y sí ahí cayó el ibeltal muy bien entonces combate bastante interesante desde la misma entrada algunas cositas casi que se desconfiguran por la vallenita escar pero se logró sacar de todas formas interesante si este el desarrollo del juego medio en adelante ya que casi se nos complica por igual pero bueno vámonos con ello para el siguiente combatito pues a ver qué tal bien ahora tenemos por acá otra vez tenemos sacian ibeltal vale tenemos nuevamente un ibeltal paseándose aquí sacian lekin sibel talamungus landorus un equipito tantito bueno no tantito común pero sí como que tiene lo suyo por ahí como que sí se lo ha visto un par de veces la vida no quiere quedar a pulsarle a jugar el día de hoy está bien está bien creo que tendríamos que repetir algo similar en todo caso sabes hay doble intimidad así que me estaría animando por el leki ogre ahora sí dejar al sacian insi como plan de reacción en el back y ver a dónde nos lleva eso entonces ver qué onda un poquito un poquito feo no tener que jugar con el draguita en dos turnos los juegos consecutivos así pero sí ibeltal con redirección doble intimidad es bastante molestoso y consistente entonces hay que respetarlo no es un día para draguita no es un día para draguita a ver qué sale con el chico ahora pues no leeds tentativamente landamungus y beltal amongus y beltal landorus o el aquí y algo más ya el x asian será el x asian será bien entonces tentativamente airstream y este spout no airstream y spout no tenemos al equipaciéndose por allí sería elecweb primero o ni eso si no no airstream fijo si eso va a airstream fijo ahorita es airstream fijo acá y text si el no maxea sino que se viente algo como electrowebs también y protege al sasian entonces al siguiente turno es nuevamente elecweb perdón a este ercime otra vez al elec y ahora si el origen pulse ya no arriesgaríamos al spout sino al origen pulse en todo caso por si el elec nos gana el speedtay en el siguiente turno entonces como que es una de las cosas que dagu da ganas de hacer este scarpeleck y aquí sería fantástico haber mandado draga plan elecweb scarpeleckweb max fantasma o max strike y vámonos como que ayudaría un poquito a este tipo de situaciones de mirros donde aparecen los elecs rivales y te dejan atrás te condicionan un poquito por ese tema de la velocidad justamente ya que sabes si o si que el poke al lado bien podría protegerse en lo que ellos eran electrowebs y justamente eso entonces va a ser protect va a ser electrowebs y al siguiente turno nos vamos a tener que jugar un speedtay en todo caso entonces venga acá ok ganamos el primer speedtay el que no importa ganamos el speedtay que no importa venga el airsin hacia el elec ok y ahí viene el electrowebs correcto conectan en la ballenita y lo conectan en el elec entonces nos vamos a speedtay si señor a ver ahora aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno a ver el airsin hacia acá y el origin acá y pues que sea que sea lo que diosito quiera en todo caso veamos ganamos o no ganamos este segundo y si importante speedtay y lo ganamos la ballenita ya es más veloz que el el equi de él por consecuente más veloz que todo el equipo de él y pues ahí si origin con que conecte chao el equi chao sacian bueno al sacian no al sacian si lo va a vivir veamos como quiere terminar de manejar eso el muchacho está pensándola bastante bien sabe que los dos dependemos de un speedtay básicamente el el equip yo el stream y conectamos el el stream ok entonces en el el stream ahora nada más que no falle la ballenita tirar spout aquí por supuesto es una opción mucho más segura pero si fallamos si no conectábamos el speedtay perdíamos igual entonces origin que falle en el lx lamentablemente se va a quedar otro turno más el elqui pasiéndose por aquí quisiera hacerme decir que lo falló justo en el que importa porque es el que todavía lo mantiene vivo entonces entre eso y aquello si no es tan agrable que hayamos fallado ese origin pero son bastantes condiciones en contra que tenemos entonces es esperarse que sucedan estas cosas malas y ese big mod pues bueno ya está tocado el elqui así que si debería caer no ok vale ok ahora seguimos con un turno más todavía de esto entonces nuevamente nuevamente tenemos que jugárnosla nuevamente tenemos que jugárnosla se da o no se da el speedtay en esta vez tercer speedtay que tendríamos que ganar yo creo que si ya lo ganamos esta vez ya descartaríamos por completo que sea un speedtay lo cual sería bastante raro pero es una posibilidad igual es una posibilidad porque vamos a que también él se lo ha estado pensando bastante entonces tal vez no sea este leaky max pit sería extraño tercera vez que se lo ganamos no yo creo que esta cosita ya no va a ser timid en todo caso o sea es muy cuestionable que sea algo como mod pero no quiero creer que tres speedtays lo vamos a ganar así porque si entonces algo raro sucede ahí pero bueno ojalá y nos deje ver el equipo al final del juego para comprobar ese detalle de cualquier manera al finca el LX lamentablemente un turno atrás entonces eso pudo haber sido mucho mejor o sea la ejecución pudimos haber tenido un monito aquí frente al LX antes de ello pero ok y bien ahí está el Ibeltal ok entonces que intenciones tiene ahora el Ibeltal atrás más bien quien está Landorus o Amungus cualquiera de los dos detrás deberían estar cualquiera de esos dos tenemos Zacian y Incy Landorus y Incy debería estar atrás se ha rehusado a mandar algunos de los otros animalitos hasta ahora no tenemos Intimid de encima entonces podemos empujar tranquilamente y pues los Ibeltal de este tipo de equipos generalmente suelen ser este Life Orb con Foul Play y esas cositas entonces tal vez no sea necesario aventarnos el Origin sino directamente el Spout como que maximizar la cantidad de daño posible que podemos hacer en este momento y ver qué sucede estamos también a más dos entonces vamos a hacer esto el Equip no más y Tect creo que no se alcanzó a clic en el Tect ya el Ibeltal lo va a maxear no más claro quería hacer Protect solamente para extender la durabilidad de Logri y condicionar así mejor al Incy o al Landorus quisiera creer que es Landorus lo que está atrás entonces como que condicionarlo un poquito mejor de todas maneras tirar el Equip aquí no es malo extendemos la durabilidad del Eleki un turno más asumiendo que el Assassin no sea Quick Attack que los hay vale y pues de todas formas les cae el Spout de encima los dos creo yo ya que es lo que está primero en el Moves del Kaior así que no es tan malo de todas formas lo malo es que podríamos estar perdiendo esa logre a cambio del hacer que el Ibeltal no se salga tanto de control por así decirlo ya tira el Erzame ok ya eso va la Vallenita naturalmente lo va a despejar eso es Ibeltal Life Orb oh ok bueno fue un Crit pero sí debería ser Ibeltal Life Orb de todas formas normalmente lo son en este equipito y sí ahí está el Life Orb ok entonces de todas maneras no es malo ese Electro porque con ello evitamos que el Ibeltal se salga de control y así ahorita no es más veloz que nuestros hacen y sí ahí está efectivamente el Andrus entonces de esa manera el Ibeltal está en rango de Behemoth Blade ajá está en rango de Behemoth Blade en este momento y como no está más veloz que Zacian entonces no va a poderle dar el buffo velocidad que quiere al Andrus y todos felices vale entonces vamos a Linzy Gato por acá un Behemoth sano a por el Ibeltal ya para despejarlo podría estar haciendo Max Garten lo que tira Earthquake nada más para despejar al Eleki y pues que Zacian solamente se coma daño de todas maneras vamos a intimidarlo mandar el Fake Out a por acá y bueno pues con eso ya deberíamos estar o sea el Andrus está a menos uno no va a hacer tanto el daño que le haga ni al Incinero ni al propio Zacian así que sí deberíamos estar en una posición cómoda ya desde ahí lo que fue bastante determinante fueron esos tres turnos de entrada o sea el bendito Speed Tide de turno dos y luego pues que falláramos el Origin llevándonos a un tercer hipotérico Speed Tide bastante bastante duro esos primeros turnos pero veamos que sucede acá Max Guard ah ok tiene White Herb ok eso no es tan bueno ok pero no hay Protect así que ni tan malo ni tan malo aterrador pero ni tan malo vale entonces pues eso es todo para y Beltal muy bien un crítico sin importancia y pues ahora el Airquake si va a doler no va a despejar al Zacian pero vaya que le va a doler igual o tiró Sorzant de hecho ok bueno eso tampoco es malo para nosotros ahorita el Landrus no tiene virtualmente cómo escalar en velocidad entonces todo lo que tenemos que hacer es tirarle Fake Out mandarle Lecky luego esperar que caiga el Lecky en lo que tira Shurans y con ese pequeño chip damage ahora sí ya garantizar que el Zacian sí o sí se lo lleve aunque también la otra jugada simple para no complicarnos tanto sería Fake Out Sub y al siguiente turno pues sabemos que el Zacian el Landrus tiene que preocuparse de tirarse al Zacian dos veces entonces no tiene cómo hacerlo desde ahí igual está la situación de Fake Out Behemoth pero ya ni para qué ya ni para qué vamos a la más 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 segurísima segurísima de todas tenemos el HP como para hacer SOP así que vamos a SOP y bueno él ya sabe que no hay nada que hacer ahí entonces perfecto eso será todo bien excelente excelente y bueno pues entonces ahí tenemos unos cuantos combatitos de exhibición en cuanto al equipito estamos hablando pues más tarde tentativamente por la noche si es que todo sale bien tendríamos streamcito a cerca de las 6 de la tarde hora local de Ecuador no confirmo eso sí pero es como que entre sí no depende cómo salgan este día los exámenes de Mama Penguin y demás vamos a estar por el hospital así que a veces esas jornadas toman mucho más de lo que se tiene previsto pero bueno si es que estamos a tiempo a casa antes de ello entonces tendremos streamcito más tarde por mi lado espero que les hayan gustado algunos de estos combatitos y el equipito pues también tienen ahí para testearlo recuerden que el page lo pueden encontrar en la descripción del video y pues nada nos estamos viendo más de recitudios mediante si no el día viernes esté en stream entonces que tengamos línea de mañana tarde o noche pendiente donde me saluden fuerte abrazo a todos se los quiere y nos vemos después bye chao chao Gracias por ver el video.